El martes pasado se venció el plazo de los 90 días establecido por la dictadura para liberar a todos los presos políticos y cerrar de forma definitiva su situación jurídica. El régimen alega que ya cumplió porque excarceló a los presos políticos de una lista consensuada con la Alianza Cívica, la OEA y el Vaticano. Sin embargo, como ha demostrado la Alianza Cívica, aún quedan 86 rehenes políticos en las cárceles y los presos que han sido excarcelados no han recuperado plenamente su libertad y siguen estando sujetos a persecución. Tampoco se han restituido las libertades democráticas por un Estado de excepción de facto, que es el resultado de un golpe de Estado que desde arriba ha impuesto el presidente Ortega. El incumplimiento de la dictadura ha sido documentado por la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, OEA, cuyo representante en Nicaragua, Luis Ángel Rosa Díaz, es uno de los testigos del acuerdo. La OEA resume el incumplimiento de Ortega en tres puntos. Primero, debe haber liberación total de los excarcelados. Segundo, deben salir de la cárcel todos los presos políticos. Y tercero, deben suspenderse las sanciones de Ortega contra el pueblo de Nicaragua y restituirse las libertades democráticas. En consecuencia, Ortega y Murillo le pueden decir misa a sus seguidores fanatizados, pero no han logrado convencer a nadie en el país y tampoco a la comunidad internacional, representada por la OEA, sobre el incumplimiento de los acuerdos que firmaron y el fracaso de unas negociaciones que nunca llegaron a abordar el tema de la democratización y la justicia. Y ahora están exponiendo al país y sobre todo a la cúpula gobernante, a la imposición de sanciones internacionales más severas de parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y de la Unión Europea y la OEA, cuya Asamblea General de Cancilleres se reunirá en Medellín el próximo jueves. Este viernes, el Departamento del Tesoro y el Congreso de Estados Unidos impusieron sanciones internacionales individuales a las que se ha sumado Canadá en contra de cuatro integrantes del círculo cercano de la pareja presidencial, que han estado directamente involucrados en la represión y en la corrupción. La lista la encabeza el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Gustavo Porras, conocido como uno de los jefes de las fuerzas de choque y los paramilitares del orteguismo. Porras es corresponsable del desmantelamiento de las instituciones democráticas en el Parlamento y de la aprobación de la ley de amnistía y de la famosa Comisión Porras, que promueven la impunidad. Con estas sanciones a Porras, estando ya sancionada la vicepresidenta Rosario Murillo, se empieza a despejar el camino de la sucesión constitucional en la Asamblea Nacional, para que cualquier otro diputado que no esté involucrado en la matanza y la corrupción puede ejercer el poder ejecutivo de forma transitoria tras la salida de Daniel Ortega antes de las elecciones anticipadas. Los otros sancionados son el general en retiro Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura, exdirector del Emporio Económico e Inversionista del Ejército, el Instituto de Previsión Social Militar. Estados Unidos señala a este exmilitar por su relación con la represión y la corrupción y el manejo de los negocios de la familia Ortega Murillo. También sancionaron a la ministra de Salud Sonia Castro, señalada por su responsabilidad en la negación de los servicios de salud en los hospitales a las víctimas de la represión en la rebelión de abril. Sonia Castro es coautora de crímenes de lesa humanidad como perseguidora de los médicos y del personal de salud. Y finalmente ha sido sancionado el director de Telcor, Orlando Castillo, el responsable directo de la censura televisiva contra 100% Noticias, contra Canal 12 y responsable también de las presiones contra Canal 10 y otros medios de comunicación. Y además testaferro y cómplice de la familia Ortega Murillo en el depío millonario de fondos originarios de la cooperación venezolana para apropiarse de esto y formar un emporio de canales de televisión y radioemisoras en un escandaloso acto de corrupción. Estos son los cuatro sancionados por Estados Unidos y Canadá. Canadá también está sancionando a las otras personas que habían sido incluidas por la OFAC de los Estados Unidos. Y esto representa un mensaje alto y claro de la comunidad internacional que está dirigido a la cúpula del ejército de Nicaragua, a los altos militares activos y en retiro que se han convertido en cómplices de la represión y la corrupción. Igual que Somoza en 1979, Ortega enfrenta la condena de su propio pueblo y el aislamiento internacional por los crímenes de lesa humanidad y la corrupción. Y no le puede ofrecer una salida ni a los comerciantes, ni a los sectores urbanos, ni a los campesinos, ni a los empresarios y tampoco a los empleados públicos. La permanencia de Ortega en el poder está destruyendo la economía nacional. Y cada día que pasa aumentan los niveles de complicidad del ejército de Nicaragua y de la cúpula política y empresarial del sandinismo que está siendo sancionada ahora y que además están hipotecando su futuro con Ortega. Por ello, la única salida viable para Nicaragua, incluso para el sandinismo orteguista, es la negociación de una reforma electoral sin Ortega y sin Murillo para ir a elecciones anticipadas en el plazo más corto posible. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!